¿Ya viste como se existen los ZOVNI? ¡Qué manches! Aquí está cañón, o sea, primero como que parece uno de los alienígenas de este juego de arcade ¡El coronavirus! ¡Oh, parece el coronavirus, güey! Amigas y amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes Dependiendo de en qué hora estén viendo este video Un video lleno de evidencias de seres del espacio ¿Crees en los alienígenas? ¿Crees que exista vida en otros planetas? ¿Crees que parte de esa vida ya ha venido a poblar nuestro planeta? ¿Nuestro querido planeta Tierra? Son cosas que muchas veces podemos preguntarnos Pero que, a la fecha, no hay manera de corroborarlo Es cierto que existen teorías, pruebas semidudosas Y videos que podrían demostrarlo Pero... ¿Será cierto? ¿Qué te pasa? ¿Wey? ¿Wey? Es muy complicado saberlo Comienza el año y como casi cada año nuevo Es habitual ver nuevos avistamientos OVNI Es por eso que, en esta ocasión veremos algunos videos Ocho videos llenos de evidencia consistente De que no estamos solos en el universo Y nadie hace nada ¿Eso qué? ¿Si le hacía así el Moza? Nah, no le hacía así Según yo sí Así que... Comencemos Número... 1 En este video veremos un OVNI Camuflado Detrás de una nube Veamos ¡Woooh! ¡Un OVnisote! Me encanta porque le ponen música épica Lo que le da más punch a la aparición del OVNI Pero estamos de acuerdo en que podría ser una pareidolia Que es cuando una persona asemeja una silueta Con la percepción de otra cosa diferente Creyendo que lo es Pero no O sea, este pareciera ser un OVNI Pero solo estamos adaptando la silueta A nuestro banco de imágenes Y damos por hecho que es un OVNI Pero ¡Woooh! ¡Saca chispitas! La verdad es que se ve chido ¿Realmente existirán los extraterrestres? ¿Realmente hay más vida en este universo? Un OVNI en vivo Hasta hay tráfico Porque todos quieren tomar foto ¿Qué es ese video? Venía a los dos ¿Es aún del puesto uno? Sí, juntos Ah, o sea, vienen dos por... Por eso la misma música épica Así es Claro Pues fíjate que este video A pesar de su ya conocida música épica Sí se me hace más real Por el comportamiento de las personas Y el modo en que está grabado Pero... ¿Será verdad que es un OVNI? Bueno, claramente es un OVNI Pero me refiero a... ¿Si será realmente un objeto volador No identificado de un ser extraterrestre? ¿Qué opinas tú? Dímelo Te leo Número 2 Este video supuestamente fue grabado en Brasil Y es de un chico que está comunicándose con seres extraterrestres Veamos ¡Suscríbete al canal! Aquí como que... No sé En lo particular Me es un poquito desesperante Así leve Que el güey está mame y mame con su chingado láser Imagínate que viene un extraterrestre Volando en su OVNI No Manejando Y este cabrón con su láser Le da en los ojos Lo deja ciego ¿Nunca te dijeron eso? Que supuestamente Esos lásers Si te lo daban en el ojo Te dejaban ciego Causa un accidente No, ya, pero fuera bromas Este... Si pareciera como que hay una luz Que le contesta Como que está apuntando Hacia un lugar fuera de este mundo Muy lejano Pero quién sabe Aquí lo más extraño aún Es que en ese lugar Fuera de este planeta Y que no conocemos Hay un ser Que también compra lásers Número 3 Este video creo que también tiene mucha esencia real Y es que se ve una chica Que está grabando unas luces en el cielo Mientras se lo comenta a su mamá O bueno, yo digo que a su mamá Están demasiado altos para hacer drones Y aparte viste cuando baja El más grande Sí, cómo bajan las luces Aquí tengo que recalcar algo Yo siendo un experto En temas extraterrestres Porque he visto mucho a Jaime Maussan ¿Puedo decir qué? Se trata de una madre nodriza Que repliega sus pequeñas naves Como en la guerra de las galaxias Mismas Que se alistan para atacar A... ¿La tierra? ¿Vamos a morir? Vamos a morir Vamos a morir Es que si sí nos atacan Somos una generación de cristal Seguro nos revientan en corto, güey Número... 4 Este es un video grabado en Tehuacán, Puebla, México De otro supuesto OVNI Veamos Ya viste como si existen los OVNI ¿Qué manches? Te van a ayudar El OVNI como tal Tiene unas luces como de helicóptero Pero no parece ser un helicóptero Es más, parece como que tiene una torreta de patrulla Por los colores Pero pues podría ser Está bien difícil saberlo ¿Y qué tal si hasta neta ya tenemos ADN extraterrestre? Y no lo sabemos Y nadie hace nada Dolor Número... 5 Video de un OVNI captado desde una carretera Tiene una carretera Como que veo este video Y me pone muy de nervios Y es que como que El sujeto que va manejando Va mirando hacia el ovni Y no hacia el camino Nada más estoy esperando escuchar el madrazo Cuando choque con algo enfrente Pero se escucha como que Dice que seas invisible Pero más bien parece como que se censura Sin duda un video extraño Y como diría un antiguo proverbio chino Si este video es verdad Sin duda es una gran evidencia Pero si no Pues no Número 6 Video de un objeto volador no identificado Abduciendo en la punta de un cerro Muy objetivo a la descripción Veamos Y si es un ovni Abduciendo Abduciendo En la punta de un cerro No nos mintieron Abduciendo Pero como que parece Un poquito Así Poqui Hecho a computadora O sea Si Ahí está la evidencia Pero como que Poqui A final de cuentas Tú tienes la última palabra Ahí vas a trabarte otra vez Número 7 Video de un extraño objeto En el cielo de Texcoco, México Objeto que cambia de forma Diablos Veamos ¿Qué es eso? Parecen como Un virus Mirá nomás Es un virus en el cielo Cambia de forma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mames Aquí está cañón O sea Primero como que parece Uno de los alienígenas De este juego De arcade Pero luego como que Cambia de forma Ahora parece una Chinche de cama Ah parece una Chinche Luego una estrella Ah parece una estrella Para lo último parecer El coronavirus Oh parece el coronavirus A lo mejor el coronavirus Es un ser extraterrestre Que echó a sus hijitos A la tierra Para acabar con la raza humana Tiene sentido Y lo supervisa Desde el cielo Tiene sentido Pero tú Tienes la última palabra Demonias Número 8 Aquí es una cinta De un ovni Que se percata Que lo están videograbando Y ataca a la persona De la cámara Veamos O sea que si el ovni Se percata que lo estás espiando Cual bowlerista de ovnis El ovni puede aventarse A los madrazos Y con justa razón Yo creo que cualquiera De nosotros Haría lo mismo Si encontramos Alguien grabándonos Sin nuestro consentimiento Más si es el mismo Al que dejaste ciego Con un láser Será cierto Tú decides Otra vez A ver si es cierto No pestañez No pestañez Aguántalo 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 Están chillando los ojos Y bueno amigas y amigos Este ha sido el video De la semana Esto de los extraterrestres Y temas paranormales Como tal Siempre es algo Que en lo particular Creo que es muy interesante Ojalá algún día Podamos tener evidencias Claras de su existencia Estaría muy padre O bien De mientras Estaremos cotorreando Con lo que encontremos En internet Claro que sí Gracias a todos Los que ya están Suscritos al canal Si no lo estás No olvides hacerlo Dejar tu hermoso like Y comentario Que sabes que me ayuda Ajudan mucho Compartirlo Pero sobre todo Muchas gracias Por tomarse el tiempo De ver este video Hasta el final Yo soy el alienígena De mierda Ramsar Hill Y si quieres Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!